Hola a todos, soy Sergio Martínez, profesor de endocrinología y nutrición y en los próximos minutos vamos a hablar sobre algunos aspectos de una de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes, la enfermedad renal diabética. Esta complicación, al igual que otras como la retinopatía, es muy importante porque supone la principal causa de enfermedad renal terminal y por tanto de diálisis y de trasplante renal en los países desarrollados. La enfermedad renal diabética se podría definir por lo que tenemos aquí representado, bien por la presencia de una reducción del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto que debe confirmarse en dos ocasiones separadas como mínimo tres meses o bien por la presencia de albuminuria superior a 30 miligramos por gramo también en dos de tres determinaciones durante como mínimo tres meses. Sólo con la presencia de una de estas dos alteraciones ya se podría hacer el diagnóstico de enfermedad renal diabética. Lo habitual es que vayan de la mano las dos, es decir, cuando se produce una alteración del filtrado glomerular se produce también una alteración de la proteinuria. Sin embargo es cierto que hay un porcentaje de pacientes en los cuales se produce una reducción del filtrado glomerular pero no hay afectación a nivel de un aumento de eliminación de proteínas con la orina. Como todo en medicina la evolución de estas entidades es progresiva. Por lo que respecta a la presencia de albumina en orina pasamos desde una fase inicial en la que no hay ningún tipo de alteración y que se define por tener una albumina en orina por debajo de 30 microgramos miligramos a una fase inicial que se denomina de microalbuminuria cuando está entre 30 y 299 y se considera ya macroalbuminuria, es decir, una fase más evolucionada cuando la cifra de albumina en orina es mayor o igual a 300. Como consecuencia de estas alteraciones podemos incluso llegar a desarrollar la presencia de síndrome nefrótico y también esta alteración de la albuminuria puede contribuir al desarrollo de hipertensión. A su vez la hipertensión puede contribuir también al desarrollo de albuminuria. Por otro lado el deterioro del filtrado glomerular también es de forma progresiva y los criterios para la clasificación de los estadios de disfunción renal son los mismos que en cualquier situación de insuficiencia renal. Es decir, no hay nada particular ni diferente en el caso de la diabetes. Como toda complicación crónica de la diabetes depende fundamentalmente como nexo común de la hiperglucemia. Depende de un mal control pero un mal control que debe ser crónico. Cuanto más tiempo exista ese mal control mayor riesgo va a tener esa persona de desarrollar complicaciones. Pero además en el caso de la afectación renal tiene también especial importancia la presencia de hipertensión ya que la hipertensión produce por sí misma un deterioro de la función renal. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es detectar a las personas que tienen esta alteración para poder tratarlas. Obviamente lo mejor sería que ningún paciente desarrollara esta complicación pero en el caso de que la tengan lo que no podemos permitirnos es que no se diagnostique esa situación. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es determinar albuminuria y filtrado glomerular tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se debe realizar la primera evaluación a partir de los cinco años del diagnóstico ya que por las características de la diabetes tipo 1 estos pacientes no tardan mucho tiempo en ser diagnosticados de forma que en el momento del diagnóstico no ha dado tiempo que desarrollen complicaciones. Muy al contrario de lo que ocurre en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es completamente asintomática hasta fases muy evolucionadas de forma que cuando diagnosticamos al paciente puede ser que ya la diabetes tenga una evolución de 5, 10 e incluso 15 años. Por tanto ha habido la posibilidad de desarrollo de complicaciones. Por eso en el caso de la diabetes tipo 2 debemos realizar ya el despistaje en el momento del diagnóstico. Posteriormente tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2 debemos proceder al despistaje de forma anual de forma digamos general luego obviamente en el caso de que haya algún tipo de alteración podríamos aumentar la frecuencia con la que se debería realizar estas determinaciones. Y como he comentado lo fundamental sería evitar que se produzca esta alteración. ¿Para ello qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es un control metabólico estricto. Control metabólico estricto que debemos realizar también cuando ya existe la presencia de afectación renal por la diabetes. Pero además tenemos que tratar también de forma estricta otros factores de riesgo asociados al desarrollo de alteraciones renales ya que si bien no son específicos de la diabetes cuando se asocian a la diabetes potencian el efecto que tienen. Uno de ellos es la hipertensión como ya se ha comentado pero otro también sería tratar de forma importante el sobrepeso y la obesidad. Además tenemos la opción de utilizar diferentes fármacos que podríamos denominar nefroprotectores. Tenemos los fármacos clásicos como son los antihipertensivos que reducen el riesgo y la evolución de la afectación renal pero tenemos también por suerte los dentro de los fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 los que pertenecen al grupo de los glucosúricos los ISGLT2, dapaglifocina, empaglifocina y canaglifocina. Por un lado nos permiten tratar la diabetes pero por otro lado han demostrado beneficios desde el punto de vista cardiovascular, otros beneficios pero también desde el punto de vista renal. De hecho actualmente estos fármacos ya tienen en ficha técnica indicación para la prevención de la nefropatía incluso en personas que no tienen diabetes. Por tanto fundamental realizar un cribado de las complicaciones para detectarlas de forma precoz y así poder tratarlas y evitar contribuir a reducir la morbimortalidad de los pacientes. Hasta aquí lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad.